En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se aborgaron, alguien resistió, descubrió la celda del tormento perpetuo, no halló la paz en su voraz odio, y con su sangre en el viento, recorrió las llanuras en un plan, y los que probaron su espada, le llamaron, el Doom Slayer. El Doom Slayer El Doom Slayer El Doom Slayer Hey Jay, si te gustó lo que viste, te encantarán estos enlaces, te invito a suscribirte, dar like y comentar abajo que otro cover o doblaje quieres que haga, te veo en el siguiente video, show. El Doom Slayer El Doom Slayer El Doom Slayer